Muchas gracias chicos, aquí nos encontramos desde el centro de Córdoba para dar una mala noticia, en este caso otro golpe al bolsillo porque aumentó el GNC, principalmente los taxistas, eran quienes nos contaban esta mañana que bueno, cuando fueron a cargar, hoy se encontraban con este aumento, 34,92 es el promedio, varía según la estación también, del precio en el que se vende el GNC. A ver, le voy a preguntar al señor acá, por el aumento del GNC, le pregunto, ¿lo sorprendió? Sí. A ver, pero ahí le abro la puerta, así me escucha antes que cambie el señor. ¿Lo sorprendió el aumento del GNC? La verdad que sí, recién veo, no había visto, pero una barbaridad, una barbaridad. ¿Cuántas veces el día carga? Dos, dos veces. En el turno de la mañana únicamente. Gracias, ahí estaba, justo el taxista, sí, me decían aquí en esta estación YPF que aumentaron ayer a la tarde. Ya subieron el precio, después otras estaciones se fueron sumando en la noche de ayer y algunas esta mañana. El promedio de aumento es entre 3 y 4 pesos, había aumentado la nafta el lunes a la madrugada y ahora se suma otro aumento más que es el de GNC aquí en las estaciones de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.